La mujer de hierro, la mujer de hierro Aquí si hay, aquí si hay Es otro petardo compadre, es otro petardo compadre Con pirro petera, con pirro petera Esto va con sabores ganados, con sabores ganados Dicen que al borrar yo no olvide al diar De verdad porque nada me ha pasado Tantos años de perreo y vacilán Ay mire como he quedado yo Ay mire como he quedado yo Guayo, guayo Pensaba que mi mujer era de hierro Tantas cosas que ella hacía Y no creía que a tuya se marcharía Se marcharía Tenga la gompa, tenga la gompa, tenga la gompa Tenga la gompa, agárrala, agárrala Caramba, caramba, caramba Se marchó dejándome la cama sol Ahora me quedé llorando Me creí un Superman Un Aquaman Cuando estaba tomando Me creí un Superman Un Aquaman Cuando estaba tomando No creía en nada Y pobre mujercita Se pone a llorar Creía que era de hierro Se abraza, se va y se va La juguete hierro La juguete hierro ¿Qué? ¿Te vas? Le jale el sofre, mama ¿Qué haces eso? Que tú estás cogida Que tú estás cogida Échate pa' acá Esos son los pelados Que están llorando Que están llorando Échate pa' acá Y ven pa' acá Échate pa' acá Y ven pa' acá Échate pa' acá Tenga la gompa, tenga la Tenga la gompa, tenga la Mi pobre mujercita Se pone a llorar Se queda de hierro Y ahora se va y se va Tenga la, que, tenga la Que, tenga la Que, tenga la Que, tenga la Tenga la Tenga la Pompi rompe Tenga ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Mi pobre mujercita Se pone a llorar Se queda de hierro Y ahora se va y se va Caramba, caramba, caramba Déjate de eso que tú estás cogida Que tú estás cogida, échate pa'ca Besa a los pelados que están llorando Que están llorando, échate pa'ca Y ven pa'ca, échate pa'ca Y ven pa'ca, échate pa'ca Venga la compa, téngala Venga la compa, téngala Déjate de eso que tú estás cogida Déjate de eso que tú estás cogida Déjate de eso que tú estás cogida Y ven pa'ca, échate pa'ca Y ven pa'ca, échate pa'ca Y ven pa'ca, échate pa'ca Mi pobre mubecita se pone a llorar Pensé que era de hielo Y ahora se va y se va